Bueno, pues ya ha llegado la hora de cocinar y mira la vida. Buenos días a todos. Laura, buenos días. Buenos días, Dani. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Muy bien, estupendamente. Pues nada, dispuesto a cocinar un potaje. Un potaje como no podía ser de otra forma, un potaje de vigilia, ¿eh? Un potaje completito. De estas fechas. Un quesito completito. Bueno, vamos a ver todos los ingredientes que nos hacen falta. Sí, que tenemos muchos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues mira, no podía faltar el bacalao, está claro, ¿no? Un potaje de vigilia tiene que tener bacalao. Por aquí lo tenemos, un poquito de bacalao. También va a llevar sus patatas, va a llevar unas poquitas de espinacas. Aquí tenemos habichuelas, tenemos garbanzos. También le vamos a poner huevo duro. Aquí hay cebolla, pan frito, pimentón dulce. Un poquito de puerro, un ajito, laurel, sal y pimienta, cilantro. Y aceite de oliva virgen extra. Estos son los ingredientes, son unos poquitos, ¿no? Sí, unos cuantos, sí. Así que como son unos poquitos, los vamos a repetir para que toméis nota. Son estos. 200 gramos de bacalao, 200 gramos de garbanzos, 200 gramos de judías blancas, dos patatas, una cebolla, un cuerro, dos dientes de ajo, espinacas, también nos hace falta dos huevos duros, pan frito, cilantro, laurel, pimentón, aceite de oliva, sal y pimienta. Estos son los ingredientes. Vamos a empezar. Bueno, yo ya he empezado. Lo primero que hay que hacer, Laura, obviamente, es echar en remojo las legumbres. Las legumbres, claro. Y además las vamos a cocer por separado. Las vamos a escurrir. Me imagino que esto, por lo que estoy viendo yo ya y deduzco, será una receta bastante completa, ¿no, Laura? Es una receta totalmente completa. Creo que le faltan pocas cosas. Así que en vez de ir, quizá, yo creo que en vez de ir ingrediente por ingrediente, diciendo características, pues vamos, o elementos que tenga, pues vamos a los elementos y vamos a ver quién los aporta, que yo creo que va a ser casi más interesante. Ah, pues mejor, claro. En vez de empezar uno por uno, pues así. Este realmente sí que es un plato completo. Es un plato, es un plato, para mí, con excesiva, bueno, hay una excesiva proteína. Vamos a ver, vamos a tener el bacalao y vamos a tener la legumbre. La legumbre se digiere mal y junto con la proteína, aunque el pescado se digiere mejor que la carne, pero es un plato, para mí, un poco indigesto. Un poco fuerte, que se diría en la calle. Un poco fuerte, que se diría en la calle. Entonces, yo para mí soy más partidaria de que en personas que tengan problemas digestivos y en personas que hagan control de peso, no utilicen todos estos elementos juntos. Es decir, lo ideal sería huevos por una parte, es decir, proteína animal o pescado por una parte, siempre mezclado con verduras, y la legumbre, que es ya de por sí de difícil digestión, que también vayan por separado con verdura. O sea, eso es lo que los higienistas, más que nada, recomiendan, y así no subiría tanto las calorías, porque este plato, desde luego, es muy calórico. Pero claro, eso especialmente para la gente que no puede, hombre, de vez en cuando un potasito de estos no... No, no, que va, al contrario. No, no, para nada, para nada, al contrario. Yo estoy hablando de personas que quieran hacer control de peso o de personas que tengan un tubo digestivo un poco delicado, que me parece un poco fuerte, pero de todas maneras... Lo de la vigilia, esto como que no, porque vigilia, ¿por qué? Porque no tiene carne, pero vamos, es un plato súper completo. Claro, claro, claro. Vigilia poco, crea, y esto es para comer bien. Más que nada una tradición. Sí, yo creo que es una tradición, sí, sí, sí. Yo todo, yo fíjate, que ya soy joven y toda la Semana Santa siempre hago mi... Mi lucherito, mi potasito, mi potasito de vigilia, ¿eh? No sé, ya... Además, como ya decíamos antes, es que es un plato muy completo. Ahora vamos a ver qué es todo lo que tiene, que es mucho, ¿eh? Tiene mucho, claro que sí. Bueno, yo no te quiero interrumpir. ¿Tú ahora qué estamos haciendo? A ver. Eso, mira. Hemos puesto por un lado a cocer... A cocer las legumbres. A cocer las legumbres. Lo hemos escurrido, las legumbres, ¿no? Hay que ponerlas remojo y esa agua no la utilizamos, esa agua se tira, porque van a quedar ahí pues mucha suciedad, ¿no? La escurrimos y ponemos una agua nueva, agua fría, y la ponemos a cocer por separado, porque no tienen la misma cocción, ¿eh? La bichuara, la judía y los garbanzos tienen diferente cocción. Echamos un poquito de sal y pimienta, ¿eh? Le podemos poner una hojita de laurel si queréis. Cocinar a fuego lento las legumbres siempre, ¿verdad? Exactamente. Que es como a mejor conservan sus propiedades. A fuego lento, sobre todo si queréis al principio ponerlo a fuego fuerte, a un fuego fuerte para que arranque a hervir, una vez que arranque a hervir le bajáis el fuego y que vayan cociendo poquito a poco. ¿A que no sabes cómo le llama mi madre al cambio de primero un agua y luego otra? Cuando dice, bueno, primero cinco minutos cuencen. Y dice que mi madre, mi madre dice que las asustamos. Que las asustan, sí. Y eso es una de las personas mayores, hay que asustarlas. Hay que asustarlas y luego ya se cambia el agua, ¿no? Y además eso viene bien también para que no se desminucen las lechuelas y los garbanzos. Así quedan más enteritas, ¿no? Se quedan enteras. Está estupendo. Bueno, hemos puesto aquí un poquito de cebolla, un poquito de puerro y ajo. Y un poquito de aceite, poquita cosa para que no nos salga después esta capa de grasa por encima. Y la primera parte pues la tenemos prácticamente, bueno, le voy a echar las espinacas antes. Las espinacas. Ah, que las vas a rehogar con las cebollas. Sí, las vamos a rehogar ahí. Con las verduritas. Mira, estas son de las que vienen ya limpias. Los tallos que vienen son tan pequeñitas que no hace falta ni quitárselos. Yo le voy a echar tal tallo. La verdad es que no hace falta casi ni cocerlas, ¿no? Porque en pocos minutos la espinaca es rapidísima. La vamos a echar ahí, ahí mismo se van a hacer, bueno, no van a tener mucha cocción. Muy bien. ¿Sabes para quién sería este plato estupendo, estupendo? Para los anémicos. Claro. ¿Sabes la cantidad de hierro que tiene? Pues fíjate, las espinacas que tienen mucho hierro, la legumbre que tiene mucho hierro, el pescado que también nos aporta su parte de hierro y sobre todo, sobre todo, a ver qué me falta. Espera, la legumbre, la espinaca, ¡ay! Y el huevo. Y el huevo duro. Y el huevo duro, que también tiene mucho hierro. Digo yo, alguno me estoy dejando, estoy mirando para allá y para acá con tanto ingrediente, pues es un plato estupendo. Pues ahora sí, fíjate, ya lo dejamos esto rehogando poquito a poco. Podríamos sustituir las espinacas por acelgas que le van también muy bien. Y a mí me lo preguntan los potajes, ¿lo puedes sustituir? Claro, 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 me va muy bien. Y nada, tenemos la primera parte planteada, vamos a ver qué es lo que hemos hecho por si lo hubiera incorporado ahora mismo. Ha sido lo siguiente. Poner la víspera a las legumbres en remojo. Cocer por separado. Después rehogar en una cazuela con aceite de oliva. La cebolla, un diente de ajo y el puerro. Lincear las espinacas, picarla y añadirla a la cazuela como hemos hecho nosotros, añadirla y rehogarla un poquito con la cebolla, con el puerro. Nada, removiendo para que no se nos pegue. Un poquito de aceite hemos dicho. Ya está bien, bueno, pues las habichuelas y los garbanzos ya los tendremos cocidos. Y el caldo lo reservamos ahora. Lo van a utilizar también para el potaje. Exactamente, para ahora enriquecer el potaje. En vez de echarle agua, pues le vamos a echar a este caldito. Esto por aquí. Estupendo. Esto por aquí. Y ahora vamos con el majao. Vamos a hacer un majadito que le va estupendamente. Mira, le vamos a poner pan frito. Poquita cosa, ¿eh? Poquita cosa porque es un poco pesado, ¿no? Poquita cosa, eso. Los fritos siempre son un poco pesados. Siempre que hagamos un majadito hay que echarle un poquito de sal al mortero para que nos ayude, que haga de ayuda para romperlo todo. Un dientecito de ajo. Un dientecito de ajo. El cilantro. Un poquito de cilantro. Bueno, en este caso es una de las cosas que no hemos dicho antes, que como el cilantro es digestivo y ya habíamos dicho que este plato es un poco fuerte, pues añadir el cilantro le ayuda a la digestión. Y ¿sabes también qué ayuda a la digestión? La patata. Porque la patata es sedante, sí, para el estómago. Entonces, pues es muy suavita y va a hacer que mejore la digestión de este plato. Aunque sea almidón, pero no aporta a lo mejor mucho nutriente, pero sí aporta esa suavidad para que sea menos fuerte. Y una pregunta que te voy a hacer yo así, que se me ha acabado de ocurrir. Después de tomar un potaje de esto, ¿qué es bueno tomar? No. ¿No tomar nada? Delante de un potaje de esto. Exactamente. Hay que hacer como, vamos a ver, es un plato muy cocinado. Cuando entra en el intestino y en todo el tubo digestivo lo que va a producir es un aumento de leucocitos a nivel intestinal. Porque el intestino es la primera barrera y donde está la mayor parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, como en la cocción se producen unas moléculas que el cuerpo va a creerse que son un poco tóxicas y un poco que no las controla, pues entonces va a producir ese aumento de leucocitos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Siempre, siempre, siempre una ensalada, sobre todo de endiva y de escarola, antes de empezar con este tipo de plato. Siempre. Yo pensaba que era después. No, 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 no. Siempre antes. Porque va a evitar, al introducir alimento crudo, el cuerpo se va a creer que es algo natural y esta subida de leucocitos a nivel intestinal no se va a producir. Y por otra parte, como además la escarola o la endivia son amargas, son plantas amargas, el hígado va a estar mucho más descargado. Así que hay que empezar por ahí. Estupendo, me ha quedado clarísimo, me ha quitado una duda. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el majadito que hemos hecho antes, lo hemos diluido con un poquito de caldo de la cocción, se lo hemos añadido, lo hemos hecho ya también los garbanzos, las vichuelas. Que huele estupendamente, por cierto. Ahora, el caldito se lo vamos a ir poniendo. Sencillo, este potaje es súper sencillo. Sí, es súper sencillo. Ahí yo creo que con ese caldo para esta cantidad vamos a tener. Y luego ya al final, pues la patata y la patata. Ahora nos queda la patata que la vamos a poner, a mí como a mí me gusta, patatas cascaditas, encontradas, que es lo que aquí la vamos a poner aquí. Muy bien, muy bien. Que es lo que hace que la fécula haciéndolas así, partiéndolas así, cortándolas así. Y ahora vamos a cortar también el huevo duro, se lo vamos a añadir y el bacalao. Estupendo. Para que ya le queda esto, poquita cosa. Este plato también es muy rico en vitaminas B, del grupo B. En vitaminas B. Sí, que además las vitaminas B son importantísimas en el metabolismo de grasas, hidratos de carbono y proteína. Fíjate, las vitaminas B van en el huevo, en el pescado, en la legumbre. La única que faltaría sería la vitamina B12, que no falta, porque es el huevo el que la lleva. De todas las vitaminas B, la B12 es la que va a llevar el huevo. Pero es riquísimo, ya hemos dicho, en hierro y en vitaminas del grupo B. O sea, como yo había dicho al principio, que es completito. Que es completito. Es completito. Y en minerales también, calcio, bueno, el hierro ya lo hemos dicho, calcio, magnesio. El zinc, por ejemplo, importantísimo para el sistema inmune, que lo dan la legumbre. El calcio lo da, y las vitaminas A y D las da el pescado y el huevo. El otro día hablábamos aquí de que la leche, el calcio y la vitamina D. Pues no, señor. El pescado y el huevo también dan vitamina A y D, no solamente la leche. Muy bien, pues es lo que estamos poniendo ahora, la vitamina D. El huevo duro que lo hemos echado y el pescado ya, el bacalao a punto de sal, que está ya. Lo ponemos ahí. Ahora vamos a rectificar un poquito de sal y pimienta, seguramente le falte, porque no le he echado mucho. Pero digo yo una cosa, ¿la patata no tarda más en cocerse que el bacalao? Sí, pero es que en este pescado, en este potaje, lo bueno es que el bacalao se deshaga. Ah, vale. Y entonces le aporte mucho sabor, lleva razón. Yo pensaba... La patata tarda unos 10-15 minutos y el bacalao va a tardar 4-5 minutos. Pero nos da igual, no nos importa que el bacalao se deshaga y que se quede deshilachado. Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente hecho, nos queda que cueza, pues eso, aproximadamente 10-15 minutitos. 10-15 minutitos, vamos a hacer el repaso de esta segunda parte. Hacer un majado con el pan, el pimentón y el cilantro. Disluirlo con el caldo de la cocción de las legumbres. Añadir a la cazuela las legumbres cocidas, cubrir con el caldo de su cocción y agregar el majado. Añadir las patatas ya cascadas y el bacalao. Agregar el huevo que lo hemos picado y rectificar de sal y dejar cocer a fuego lento para aproximadamente 15 minutitos. Bueno, entonces eso hierve, se va ligando y queda con este aspecto estupendo. Que dice cómeme, cómeme. Bueno, lo del pimentón también, que a mí se me había olvidado lo del hierro de pimentón. A mí es que el pimentón en los potajes, bueno, en los potajes, en las verduras, en todo. Nosotros lo hemos echado al pimentón en el majadito. Que son tantas cosas hoy que es que no, son muchas. Es que son muchas, fíjate que pinta. Qué potajito de pimentón, que tan rico. Bueno, ahora habrá cola aquí, ¿eh? Un choroncito de vida. Habrá cola aquí para probarlo todo.